Solo tengo que decir que esos son chismes de patio y de comadre, y como yo ni soy de patio ni comadre, pues no hay muchas cosas que decir. Pero eso es falso, todos los alegatos que la señora vicealcaldesa ha dicho contra nosotros. Tengo mis testigos, anda conmigo la arquitecta Edilis Paulino, que tuvo todo el tiempo presente, y podemos decir que no, que eso es falso. Así respondió Teresita Espinal a las recientes declaraciones de la vicealcaldesa de este municipio, Mercedes Osorio, quien visitó la fiscalía ayer lunes para denunciar atropellos en su contra. Agregó en el marco de sus declaraciones que ha respetado en todo el momento las funciones de Osorio. No tengo absolutamente ningún problema contra ella, pero sí exijo que se respete la profesión de cada uno. Ella no es paisajista, ella es dentista, y por lo tanto, vicealcaldesa, entonces, ando acá con la ley 176, que habla de las funciones de una vicealcaldesa, y las funciones empiezan cuando el alcalde no está. Recordamos que en las recientes declaraciones la vicealcaldesa pidió una investigación en torno a lo que considera difamación e irrespeto por parte de Teresita Espinal. Yo creo que yo tengo autoridad para supervisar todos los trabajos que se están haciendo en el ayuntamiento, porque yo creo que San Francisco de Macorís me eligió para eso. Entonces, yo no usurpo funciones de ningún empleado que esté por debajo de mi autoridad, de mi elección como vicealcaldesa. Y yo nunca usurpo funciones, yo ayudo. Mira, ahora mismo he donado más de 200 sacos de abono orgánico para este parque, pero aquí tengo yo mis dos vehículos personales trabajando para el parque, y de mi dinero yo le estoy pagando horas extra a los empleados que están trabajando aquí. Nadie puede decir que yo usurpo funciones. Además, ser paisajista o no ser paisajista, eso no tiene ninguna importancia. Lo que sí importa es que el trabajo se haga con transparencia, con calidad, con criterio de lo que usted está haciendo. NTN, Giovanni Paulino.